He pensado muchas cosas y no sé qué hacer Cuando me miras no sé por qué Siento algo que me hace saber Que dentro hay algo que me hace enloquecer Ay no sé cómo decírtelo Estoy seguro que no es un error Me muero por callármelo Estoy sufriendo amor por no contártelo Deja que te explique lo que me está pasando No lo puedo soportar Llevo mucho tiempo llorando Solo porque tú no estás Y yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero amor Yo recuerdo la primera vez que te oí hablar Mi corazón se enamoró y cada día le gustas más Y yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero amor Que yo recuerdo la primera vez que te oí hablar Mi corazón se enamoró y cada día le gustas más Cada minuto estoy pensando en sí Cada segundo nina vivo por ti Me veo delante tuya y no sé qué decir No caldé a mi corazón No caldé a mi corazón Que yo recuerdo la primera vez que te oí hablar Mi corazón se enamoró y cada día le gustas más Y yo no sé qué es lo que tengo que hacer Para estar juntos No caldé a mi corazón Y poco a poco Y poco a poco siento como No caldé a mi corazón Que yo te quiero amor Que yo recuerdo la primera vez que te oí hablar Mi corazón se enamoró y cada día le gustas más Y yo recuerdo la primera vez que te oí hablar